Bueno, hemos convocado a todos los vecinos de la ciudad, las parroquias, pero también hay hermanos de las iglesias evangélicas y a todos. En realidad, digamos, la propuesta es recordar o celebrar sobre todo la vida, digamos que es un don de Dios, y todas las pruebas desde la revelación, pero también las pruebas científicas, las pruebas médicas, todos nos hacen ver que la vida humana es el primer derecho que se debe proteger, que se debe cuidar, y que, por lo tanto, viendo las leyes que se quieren despenalizar en nuestra tierra, en nuestra patria, es precisamente todo lo contrario a lo que se quiere hacer, ¿no? Es decir, no estamos a favor de la despenalización del aborto, porque precisamente hay que cuidar las dos vidas. Hay un montón de situaciones dolorosas, sabemos de madres que han quedado embarazadas, que han sido abusadas, pero no tienen la culpa la criatura, ¿no? Entonces, la invitación a esto es, en primer lugar, a invitar a todos los vecinos a pronunciarse, y especialmente a que los legisladores vean estos pronunciamientos que en todo el país se están dando, y muchísima gente, porque ellos tienen la obligación de representarnos, ¿no? En estas cosas también hay muchos intereses económicos, muchos intereses extranjeros, de organismos que comercian con todo esto, con la medicina, con las pastillas, con los órganos o los niños muertos que se traen de los abortos, los usan para otras realidades, entonces les conviene económicamente a muchos, pero sabemos que la vida, digamos, se tiene que defender desde el momento de la concepción, así que los invitamos a seguir defendiendo la vida, saber que vale la pena, y que vale la pena, digamos, defenderla desde el momento de la concepción. Padre, digamos, en esta idea, en esta defensa de esta idea, precisamente, están junto con otras iglesias que a veces no coinciden. Claro, bueno, en esto, digamos, hay una comunión de muchísima gente, que en otras cuestiones por ahí tenemos divergencias, pero en esto estamos todos a favor, nos damos cuenta, porque es algo natural, es decir, y por experiencia, eso te lo puedo decir en la iglesia católica, los evangélicos, por experiencia de conocer a mamás que han abortado, es una herida que no se quita nunca más de la vida, ¿no? Eso no lo dicen, digamos, las leyes a favor de la despenalización no cuentan esa parte, pero toda mamá sabe lo que es llevar una criatura en su seno, que no es su cuerpo, no es el apéndice, no es un riñón, no, es otro ser, tiene su ADN, está comenzando a crecer en su interior. Cualquier mamá sabe que cuando se va a hacer una ecografía, feliz con su marido, que van a hacer una ecografía que está de un mes, dos meses, no es un conjunto de células, es su hijo, es un bebé, ¿no? Entonces, así es con cada bebé que viene al mundo, ¿no? Con los que vienen queridos, buscados, pero también con los que no vienen buscados. Y hay un montón de testimonios también, y vamos a escuchar en esta tarde, testimonios de niños que han crecido fruto de una violación. O no deseados, y sin embargo, hoy están a favor de la vida y con una misión. Entonces, esa es la invitación a la comunión en esto de la defensa de la vida, en la cual hay creyentes, no creyentes también, personas ateas que se dan cuenta de esto, ¿no? Padre, ¿es una convocatoria oficial de la Iglesia o nace de una forma, digamos, de otra manera? La Iglesia nos invitó a todos a pronunciarnos. Bueno, la convocatoria principal fue el domingo pasado, en la Basílica de Luján, y acá fue de las parroquias, digamos, una convocatoria de las parroquias, pero abierta a todos, y de hecho tenemos hermanos evangélicos y todo, ¿no? O sea que la Iglesia no dejó fechas oficiales, sino que en todo lugar hagamos lo que querramos, ¿no? Y acá quisimos serlo abiertos y abiertos a todos, también. Sí, sí. ¿Esperamos? ¿Espera mucha gente, padre? Sí, mucha gente se está viniendo, no sabemos cuánto, sinceramente. Tampoco nos preocupa, digamos, no es para cenarnos de gente, por cenarnos, sino más que nada, los pocos que seamos, pero manifestarnos públicamente, ¿no? Tenemos derecho a manifestarnos públicamente, ¿no? Y eso es un deber también nuestro.